¿Urge la adopción de la inteligencia artificial en las bibliotecas? ¿O es solo una palabra de moda? La implementación de la inteligencia artificial se ha manifestado en diversos tipos de bibliotecas como las públicas, universitarias, nacionales y algunas otras en menor medida. Las bibliotecas académicas han adoptado mayormente la inteligencia artificial al apoyar el aprendizaje y la investigación. Aún no se sabe si la inteligencia artificial podrá llegar a reemplazar el trabajo humano. Todavía hay pros y contras relacionados con el uso de la inteligencia artificial en las organizaciones. A continuación, mostraré un análisis sobre una investigación llevada a cabo por investigadores de Malasia e Indonesia cuyo objetivo de investigación fue describir el nivel de adopción de inteligencia artificial en las bibliotecas y analizar la urgencia de implementar inteligencia artificial en las bibliotecas. Los autores mencionan que está claro que las bibliotecas se están tardando en adoptar la inteligencia artificial y muchas de ellas se resisten a la aparición de esta tecnología. Todavía hay muchas bibliotecas y bibliotecarios que se sienten amenazados por la presencia de la inteligencia artificial porque sienten que perderán sus trabajos y que serán reemplazados por robots. El uso de bibliotecas inteligentes para apoyar los servicios todavía es superficial y la calidad y el contenido de los servicios de la biblioteca no pueden satisfacer las necesidades de los usuarios. Para mejorar estos servicios se requiere la preparación de los humanos para aceptar la inteligencia artificial en el proceso de búsqueda en línea. Ya que la inteligencia artificial permite que las bibliotecas identifiquen y mapeen patrones y conexiones de datos generados por los usuarios en el proceso de búsqueda en línea. Estos datos son muy grandes y es imposible que los bibliotecarios los mapeen manualmente. En países que ya han implementado inteligencia artificial en sus recursos y servicios ha cambiado la visión de las personas sobre el concepto de la biblioteca, también de sus colecciones y de la recuperación de la información. El uso de la tecnología de inteligencia artificial genera comentarios positivos y facilita la creación de una mejor experiencia, tanto para los bibliotecarios como para los usuarios. Las bibliotecas deben transformarse y reconstruirse, no solo físicamente, para adaptarse a estos cambios y responder a las ideas externas. Debemos entender que el advenimiento de la tecnología robótica no tiene como objetivo reemplazar a los bibliotecarios, sino blindarles más tiempo para ampliar los nuevos servicios. Un ejemplo son los robots, que sin duda hacen que las bibliotecas sean más atractivas, brindan cierto tipo de frescura al público y aumentan el nivel de confianza de los usuarios en la tecnología, especialmente entre los jóvenes, incluidos los niños. Además, ayudan a las generaciones mayores a adaptarse a la tecnología más nueva. Las ideas y objetos que pueden influir en la sociedad y producir cambios son indicadores de innovación. El uso de inteligencia artificial, que aún no es óptimo en la biblioteca, es una forma del grado de riesgo desde la perspectiva de la innovación. Según Rogers, el grado de riesgo se formará por sí solo cuando la biblioteca acepte la presencia de innovaciones que puedan provocar cambios en el comportamiento. La implementación de la inteligencia artificial en las bibliotecas requiere una reflexión cuidadosa antes de decidir el tipo de aplicación de inteligencia artificial que se va a desarrollar. La integración de la inteligencia artificial en el sistema de bibliotecas es costosa y los bibliotecarios generalmente carecen de las habilidades necesarias para trabajar con esta tecnología. En este sentido, el apoyo de la alta dirección en el proceso de implementación de la inteligencia artificial es crucial. Generalmente, cuanto más grande es la organización, mayor es su capacidad para implementar la innovación, porque una organización más grande tiene una mayor presión para competir. Las bibliotecas no son organizaciones con ánimo de lucro y dependen de la financiación operativa. ¿Qué depende de las organizaciones que la apoyan? Por lo tanto, la política de implementación de inteligencia artificial dependerá en gran medida del apoyo financiero disponible. Las siguientes características de la inteligencia artificial deben considerarse desde el punto de vista de la alineación estratégica. La primera es la versatilidad de la función de la inteligencia artificial y la segunda es el alcance de su aplicación. Es necesario considerar que los sistemas basados en inteligencia artificial están basados en datos y la apertura y disponibilidad de los datos son un requisito esencial. De acuerdo con la teoría de difusión de la innovación de Rogers, la cual consta de cinco etapas, que son conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación, tenemos que la biblioteca se encuentra actualmente en la etapa de implementación de la inteligencia artificial, pero aún no ha llegado a la etapa de confirmación. Las bibliotecas y los bibliotecarios como actores responden a la presencia de la inteligencia artificial con conocimiento. En esta etapa, las bibliotecas solo están familiarizadas con el término inteligencia artificial en general. Esta etapa luego pasa a la persuasión, donde la biblioteca comienza a mostrar interés en una innovación llamada inteligencia artificial y comienza a difundirse información detallada sobre los nuevos hallazgos. Después de obtener información detallada sobre la inteligencia artificial, la biblioteca sopesará las ventajas y desventajas recibidas al adoptar la innovación. Esta etapa es el punto de partida para que las bibliotecas rechacen o acepten la inteligencia artificial en su sistema operativo. Después de tomar una decisión, la biblioteca como institución impulsada por los actores en ella, adoptará la inteligencia artificial como una forma de desarrollo del servicio bibliotecario. Sin embargo, según los hallazgos de los datos anteriores, podremos ver que la implementación de la inteligencia artificial es integral. Este fenómeno indica que la biblioteca aún no ha llegado a la etapa de confirmación. Esto significa que no ha habido decisiones unánimes con respecto a la inteligencia artificial. Los actores detrás de la biblioteca todavía están en un dilema sobre si usar inteligencia artificial o rechazarla debido a varias consideraciones. En resumen, el uso de la inteligencia artificial en las bibliotecas solo está en la etapa de prueba. A manera de conclusión y en palabras de los autores, la inteligencia artificial ha sido una palabra de moda durante la última década y es ampliamente discutida por varios tipos de organizaciones, incluidas las bibliotecas. Aceptar la inteligencia artificial como parte del desarrollo tecnológico de las bibliotecas es inevitable. Las bibliotecas se están dando cuenta de la inteligencia artificial y han comenzado a incluir proyectos basados en IA en varios tipos de actividades en muchos países. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de que las bibliotecas adopten la inteligencia artificial. Si quieren ver el artículo completo, se los dejo en la descripción.